¡Hola, jugones tenísticos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí continuando justo por donde lo dejé en el capítulo anterior, aquí en Virtua Tennis, 4 en el modo carrera, que me está molando bastante con algunas cosillas que, hey, me gustan mucho, mucho, mucho. De momento vamos a elegir, obviamente, el partido de exhibición que seguramente haga un cortecito o algo para que no se vea completamente. Ya luego pasaremos a entrenamientos con las bombas y tal, que de momento, pues, la verdad que me está molando, me está molando. Así que vamos a ello. ¿Y contra quién? ¡Uh! Contra Terón. No, 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 esto lo dejo. Esto lo dejo contra Terón. Derechazo brutal. Vamos a jugarlo, qué cojones. Si va a ser rápido. Ojo, ¿eh? ¿Cómo se nos ve? Practicando un poquito. Ya sabéis, como de costumbre. Y estaba practicando la volea, ¿eh? En el Terón. Sí, pues toma volea. Un poquito al cuerpo, pero esto ya está mejor. Quince nada. A mí los movimientos de hombro, cuando la bola está muy arriba y pasa la altura del hombro, me cuesta muchísimo, en serio. Me cuesta muchísimo. Por ello, la tierra batida no es mi tierra favorita. Yo la he jugado en Roma. Ya sabéis, estuve en Roma en la pista esta de las figuritas, como yo la llamo. Y es la principal de Roma. Y, a ver, me moló muchísimo y tal, pero es que no puedo. No puedo con los botes altos. Me jorobé en su día el hombro, sacando. Y, vamos, no podía hacer ni troll, o sea, natación típica y normal. De espalda sí que podía más o menos, pero también me hacía daño dependiendo de cómo angular a Joel o de la verticalidad que tuvieran mis brazos respecto a los hombros y al tronco, ¿no? No podía acercarlos a la cabeza, es lo que quiero decir. Mientras el codo más alejado de la cabeza, mejor. Porque si no, me hacía chas. Y, bueno, estuve recuperándome. Yo solo, con tiempo, haciendo rehabilitación. Yo sola. Yo solo, o sea... Importante, oficina de la SPT. Campeonato Ventaja Egipto. Bueno, a ver, os cuento un poquito para los que no hayan visto el vídeo anterior o los vídeos anteriores. En el vídeo anterior, pues, conseguimos ganar el primer campeonato, el primer Open, el de Australia. Y la verdad es que moló bastante. Y, bueno, pues, conseguimos unas cuantas estrellas que ya sabéis que es como el marcador de ranking de ATP aquí en este juego. Mientras más estrellas, mejor eres. O más arriba estás. Y, bueno, pues, pues, mola, ¿no? Así que ahora estamos con el tema de tierra. Y estamos por aquí en Egipto, en el Cairo y tal. Así que, mola, mola mucho. Tenis, a ver, tu número... Me llama Antonio, por cierto. Tu número de estrellas... O sea, yo no, yo me llamo Pablo. Digo, en el juego me llamo Antonio. De estrella ha llegado al nivel requerido. Te has clasificado para participar en el campeonato. Dirígete al lugar del mismo para comenzar. Vale, estupendo. ¿Ok? Como si no nos hubiesen dicho nada, la verdad. En fin, vamos con... ¿Otro? No, no. O sea, yo no quiero otro. A ver, ver mapa, ver qué es esto. ¿Juegas un partido de entrenamiento? No, gracias. No quiero. Vamos a movernos. Y vamos a movernos con... El 4. Lo cual, esas vacaciones no nos irían nada mal. Pero vamos a intentar esperar a un 3 o a un 2 incluso. Sobre todo un 3. Que es lo que más me interesaría conseguir ahora. Pero bueno. Nivel. De momento nivel 1 el de las bombas. Que está graciosete. Así que venga, vamos a hacerlo rápido, tío. En un minutillo. Como siempre, podéis avanzar el vídeo si queréis. Esto ha cambiado un poquito. Así que nada. 7. Y... ¡Explota! Muy bien, me encanta, tío. Es que lo vamos a matar al pobre... Que ya no me acuerdo ni cómo se llama. Ojo. Creo que me lo como. Sí, me lo como. He calculado justo el 0. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que no tiene que ser así. Venga, vamos allá. Y hasta luego. Tenemos que fallar uno. ¡Uh, uh, uh! ¡Máximo! ¡Ay! Y no le hemos dado al 7. No me cachis. Vale, cuidado con este. No me lo creo. Vale, vale, vale. Genial. Hemos tenido suerte. Ahí está. Ahora sí que hemos apuntado bien. Hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. ¿Qué cojones? Porque había apuntado el 5. Y quizás no debería haber apuntado el 5. Ahí está. Sí, señor. A topo. Vámonos. 5. Ahora sí que está bien apuntado. Dale. Campeón. Genial. ¿Cuánto queda? ¿Tiempo? ¿Cómo que tiempo? Dos minutos vendí. Ah, no, no. Dos segundos, chaval. Lo he flipado. Joder, que sí lo he flipado. Digo, ¿cómo van a ser de un minuto? Yo aquí no voy a estar en dos minutos más, ¿eh? Vale, seguimos mejorando. Las habilidades de golpe sobre todo. Pista explosiva. ¿Ha subido un nivel? Sí, señor. Ya podemos ir al nivel 2. Que eso tiene que molar bastante más. Vale, vamos a ver qué cartita sacamos. Un 2 estaría bien. Pero un 3 también. Vas a entrar en el campeonato ventaja de Egipto. Pero si no tienes el nivel. En serio, ahorrate la humillación. A que te reviento a Tagán. Ese nos tiene mucho miedo. Pero nos vacila para creer que no... Que no... O sea, que no nos teme. Pero es mentira. Está cagado, ¿no? Lo siguiente. En fin. Un 1. Un 1, tío. Un 1, ni un 2, ni un 3, ni un 4. Colega. Me cago en panino, chaval. Bueno, pues vamos a utilizar esto. A ver qué es lo que hace. Me ha recuperado bastante también. Así que eso está guay. Y... Ok. Lo dicho. Vamos a seguir moviéndonos. Obviamente perdemos un día. Pero es lo que hay. Vale, podemos hacer el 4 y luego el 1. O primero el 1 y luego el 4. Lo vamos a hacer primero el 1. Porque al fin y al cabo... Luego nos vamos a recuperar. Así que además es un doble. Esto es divertido. Además con nuestro amigo Teron. Amigo. Perdedor. El pobre Teron nos tiene una manía. Pero bueno, aquí se motiva porque con nosotros siempre gana. Toma, yo te choco, crack. Pero él nos choca con Decidia, amigos. Vamos con el Ate a ver si puedo. Sí, señor. Hace un buen saque. Y madre mía. Porque los otros son muy malos. Vamos a abrirlo. Ahí está. Y nos quedamos en el fondo. Porque ahora somos un jugador de fondo, amigos. Dejamos que Teron se lo pase bien. Pero cuando juegue contra mí, lo machacamos. O sea, eso... Eso sin pensar, eh. Ahí está Teron. Se lo está flipando el Teron. Está diciendo, mira qué bueno soy. Mira qué bueno soy. Pero bueno, victoria. Y ahí lo tenemos. Muy bien. Pues vámonos. Como veis, súper rápido. Y gente, nos hemos desgastado un poco. Pero ahora... Aviso sobre tu calificación. Segundo resultado es la siguiente. Ambicioso, señor. Y... Tachán. Ambicioso en el 182 ya, eh. Tenemos 182 exactos. Vale. Bueno, a partir del 171. Imagino que es la mejora. Pero bueno. Enhorabuena. Has conseguido subir de... De rango. Se te han añadido nuevos objetos al catálogo. Vale. Ya veremos los objetos nuevos en el próximo... Cuando consigamos ganar el próximo torneo. Vale. De momento movemos. Nos toca un 3. Ahora es el 3. Pero no. Vamos a utilizar el... Ay. Qué cojones. Lo que creía. Aquí hay una bifurcación, gente. No me esperaba yo esto. Vale. Pues mira. Vamos a ver el mapa un momento. Y vamos a ver qué es lo que más me interesa. Mira. Aquí tenemos un rec... Lo que más me interesa. Aquí tenemos un recorrido curioso. Campeonato individuales, campeonato satélites, torneos pequeños que se celebran en varios lugares del mundo. Vale. Esto sería importante pillarlo para el tema de que tener un... ¿Cómo se llama? Un organizador de marketing o de lo que sea. Un... Alguien. Vale. Como hemos tenido antes en el capítulo anterior. Que nos daba estrellas extras. Eso está bien. ¿Le tenemos que pagar? Sí. Pero bueno. Al fin y al cabo está bien. Este camino parece bastante más largo. Aquí tenemos otro. Este es de dobles. Lo cual creo que sería más fácil. Creo. Pero lo dicho. O sea. Luego tenemos alguna otra forma de ir para allá. Por aquí por... Madre mía. Por Jerusalén. Colega. Pues no sabría. Voy a hacer un pequeño corte para ver hacia dónde me voy. Y si derecha o izquierda, ¿no? De momento cortesito y vuelvo. Bueno. Pues he estado pensándolo, la verdad. Y me voy a cantar. Yo creo que el camino idóneo sería el de la derecha. Realmente ganaría además más dinero y tal. Pero voy a tirar por la izquierda. Espérate, 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 espérate. Porque he caído. Porque por la derecha también puedo, si no me equivoco. A ver. Por la derecha también hay que... Mira. Quiero participar aquí en Sevilla. Bueno, en Sevilla. En Marbella realmente. Y me gustaría participar en este torneo. Este no me lo quiero perder para nada. La cosa es que he pensado en venir por aquí abajo. Pero ahora que lo pienso. Creo que por aquí por la derecha también podría llegar. Así que. Sí. Voy a elegir al final la derecha. Un cambio de opinión ahora mismo o directo. Y me alegro. Personalmente. Así que... Uf. Lo vamos a tener complicado en cuanto a tiempo. Porque... ¿Cuántos días nos quedan? 42 días, ¿eh? 42 movimientos que tenemos que hacer para llegar. Yo me la voy a jugar. Yo me la voy a jugar, ¿eh? De momento vamos con el 4. Que sería lo más interesante. Uf. Me he asustado. Creía que le había dado la cama del tirón. Y vamos a el Cairo, gente. Vamos a el Cairo. Vamos a participar en este pedazo de torneo. Y vamos allá. Vamos allá. Podríamos recuperarnos con una ficha de un 1. Ahí como estábamos. Sí, pero ¿para qué? Que no. Que con este nivel estamos bien. Son dos partidos útiles. Así que deberíamos ganar fácil. Deberíamos. A ver quién es este. Hombre, este es el Atagan. Este que nos dijo... Este está cagado. Este está cagado. Este nos vaciló. En plan. Oye, tú también vas a jugar. No sé qué. No tienes nivel suficiente. No deberías participar. Que no tengo nivel suficiente. Pues vamos a jugar desde fondo. Porque ahora mismo somos jugadores de fondo. Así que nada. 15 nada. Ahí está. Y vamos a abrir los saques. Como de costumbre. Aunque. Ojo, ojo. Que sube el campeón, ¿eh? Pues toma, sube esta. Vale, vale, vale. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Mamón. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Vamos a ver qué tal se nos da. Contra un jugador que sube. Que sube a la red, gente. Como subas ahora, te la pillas, chaval. Sube muy, muy loco, gente. Sube muy loco. Y esa va a ser su perdición. Y ojo. Vale, perfecto. Vámonos. Cómo lo he engañado, ¿eh? Cómo lo he engañado. Creía que iba a tirar por el otro pasillo. Pero no. Va a ser que no. Vamos a ello. Sacamos ahí. Y vamos a hacerlo otra vez. Y otra vez. Insistimos, insistimos. Hasta que ya no insisto más. Me cago en panini. Toma. Pilla esa. Campeón. El flipao este. Que es un flipao. Vale, perfecto. Golpes de fondo. De momento, golpes de fondo tampoco es que esté haciendo mucho. A ver si esa ya no la pilla sin crack. Vale, es que los golpes de fondo obviamente tienen que estar detrás de la línea de saque. Mira, mira, tira la raqueta y todo. Fijaos que hay detalles y todo, ¿eh? Dependiendo de la personalidad del tenista. O sea, como os dije, era un flipao. Era un flipao de cuidado, amigos. Es que se olía. Ha tapado bien el... Uf. Ha tapado bien el ángulo, así que lo ha hecho muy bien. Y fijaos que el recojo de pelota iba por la bola también. Pero bueno. De momento, golpes de fondo. Y a ver si podemos hacerle un golpe... Un golpe efectivo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Afuera de él, vale. Digo, ostras, chaval, que lo he flipado. No le he dado. Pero sí, sí que le he dado. O sea, no le he dado porque ha ido fuera. Lo que quiero decir. Vale. Vale, estupendo. Es que no puedo hacer nada. Tiene volea agresiva, como veis. Y a mí lo que me gustaría es... Uf, lo he hecho bastante mal ahí. Venga, esta es la nuestra. Crack. Me gustaría llenarlo de golpes de fondo. Pero es que no lo voy a llenar ni de coña. Así que... Bueno, punto de partido. Vamos a ello. Es que no lo lleno. Vámonos. Estupendo. Estupendo. Sí, señor. A tope. Vale, recordad que el vídeo, como siempre... Está en 4K. Así que... Podéis verlo. Le damos la mano de todas formas. Aunque sea un mal... Perdedor. Pero bueno. A ver, yo estoy... Yo apruebo lo de tirar la raqueta, gente. Y romperla y todo eso. Yo eso lo apruebo. No sé vosotros. Guau, chaval. Quítame más. Quítame más. De verdad. ¿Por qué me ha quitado tanto? Final contra... El... El Hassanob. Este también iba de flipao, ¿no? Gente. Este también iba de flipao. Se va a comer un Ace. Que lo va a flipar más todavía. A ver si somos capaces de... De eso. De que se lo coma. Muy bien. Sí, señor. Primer puntito. Del tirón. Au. Vamos a engañarle. Ahí está. Sí, señor. No le hemos engañado mucho, la verdad. Pero... Máxima potencia. Nada, nada. ¿Qué leís? Como que no. Y rematamos. Guay. Perfecto. Le hemos dado al cartelito. A la marca de Wilson. El nombrecito. Vamos a intentar ahí con la T. Meh. No llego a sacar bien a la T. No llego a sacar bien. Ni tampoco veo que sea importante. Esos golpes los debería hacer mejor. Pero bueno. En fin. Es lo que hay. Primer juego ganado. Vamos a por el siguiente. Vale. Ok. Ha sido en línea. Pero no le habíamos dado muy bien que digamos. La verdad. Nos vamos colocando. Perfecto. Genial. Espléndido. Bueno. Espléndido. Espléndido. Tampoco. Esta ya está mejor. Es que de fondo. La verdad es que se nos hace muy complicado. Se nos hace muy muy complicado. Vamos a hacer que. Iba a decir que acercarlo. O. Acercarlo a la red. Pero que va. Es que. Es que no puedo. Carrera rápida. Tiene el chaval. O sea. Le estamos ayudando. ¿No? En tuyo. Vamos a intentar ahora. Hacer un golpe. Potente. Hacer posible. Madre mía. Muy buena ahí. Y. Vámonos. Con el paralelo. Por favor. No falles. No falles. Bueno. Hace una mierda. Pero es lo que hay. Es que me cago en su prima. Chaval. Relantizamos la bola. No me lo creo tío. Porque no la has dado. En fin. El retrasito. No pasa nada. Nos está costando. Me iba mejor cuando. Cuando tenía golpes. Golpes fuertes. Pero bueno. Al menos tenemos el saque. Y en el tema del saque. No está nada mal. Y ese. Es que esa dejada. Es un truño. Es un truño. Bueno. No gana. Su saque. Su servicio. Nos ha ganado. Pero. Nos toca ahora. Ganar el nuestro. Y subir a la red. Y todo el rollo. Lol. Vale. Vale. Que no cunda el rápido. No. Que no cunda el pánico. Ah tío. Es que eso se debería cerrar bien. Pero bueno. En fin. Lo cerramos con un mate. Que por lo general. Siempre es eficaz. Máxima potencia. Que no sirve para nada. Y aquí igual debería. Bolear un poquito antes. ¿No? O sea. Debería acercarme un plin más a la red. Que me da tiempo. Y bolear. Esa primera bolea. Bolear la más contundente. Ahí está. Como esto. ¿No? Que hemos hecho. Vale. Lo que no sé. Es por. Y abro yo todo el paralelo. Anda que yo también. Lo que no sé. Es por qué no son boleas decisivas. Eso es lo que faltaría. Esas boleas decisivas. Perfecto. Vámonos. 40-30. Ahí lo tenemos. Sí señor guapo. Ahí está Antonio. Puto amo. Por cierto. Tiempo. 18 minutacos. Que llevamos ya. Ahí está. Eso es lo que tendría que haber hecho en la anterior. Muy bien. Y a eso me refería. Acercarme más. Y ser más contundente. Muy bien. Pues nada. Madre mía. Qué bajito eres. Bueno. A ver. Yo mido 2 metros y pico. Creo. Creo que mido 2 metros 10. O sea. Es una locura lo que mido. Pero bueno. Nada. La condición física se nos baja muchísimo. Pero bueno. Ahí está. Hemos ganado. Ahora a dormir. A dormir un poco. A ver qué nos comentan. Enhorabuena por tu victoria. Se han añadido nuevos accesorios al catálogo de equipación. Está ahora disponible este mapa o esta pista en exhibición. Pasaremos por Turquía y viajaremos por el Mediterráneo hasta llegar a Marbella. España. Sí, sí. Tengo ganas. Ahí está Marbella. Campeonato de entidad. Gran campeonato que se celebra en Marbella, España. Muy bien. Y tenemos 41 días que quedan para ese campeonato o para el de... O para Roland Garros. Porque ahí ya... Ahí ya no lo sé muy bien, ¿eh? Vamos a movernos. Nos toca un 2. Importante aquí descansar. Vamos a descansar. Es que es más importante aquí el descanso ahora mismo, ¿eh? Un 2. Y luego tenemos el 3. Bueno. Venga, vale. ¿Por qué no? Venga. Descansemos, pues. A ver cuánto descansamos. Descansar en un hotel de lujo ha mejorado enormemente tu condición física. A ver cuánto mejora. Boom, 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 boom. Y... En casi enterito. Mejora bastante. Aquí está el Hassanov a ver qué dice. Tu manera de jugar me ha abierto los ojos. A ver, eres chino. Tampoco te lo habré abierto mucho, ¿no? Tampoco era muy complicado abrirte los ojos. Ahora entiendo por qué has ganado. Tu técnica está por encima de los temas. Espero volver a verte. Si abres bien los ojos, me verás. Vale. Y aquí está el Atagan. ¿Qué? ¿Ganaste el campeonato? No te esfuerces demasiado o acabarás con una lesión. No esperes más. Yo creo que es la envidia que tiene el chaval. Es que no, no, no. No le deja ver. En verdad es ciego. Fijaos la cafa. Era ciego. Pero no le deja ver. Pero no ciego, ciego tal cual. Ciego de envidia. Vale. Tenemos el 3. Vamos a ver aquí qué hacemos. Si deberíamos jugar ya lo de las bombas al nivel 2. O irnos a la tienda a comprar un comodín y luego usar el 1. Que yo creo... Sí, yo lo huelo y huele bien, ¿no? Vamos a pillar un comodín. Y el comodín va a ser el señor agente anormal. Vale. Contrato a un agente. Primín, pam, pum. Así que vamos a pillar eso de aquí. 2.500. Pero nos va a hacer... Va a estar bien. Así que tenemos que aprovecharlo ahora con el 1 que tenemos. Muy bien. Vamos a ver mapa. A mí me interesa hacer esto. Que como veis nos da estrellitas y un poquito de dinero. Y luego ya irá por esto otro. La pregunta es. ¿Esto cuánto nos da? Muchas más estrellas. Y esto nos da muy poquitas. Esto obviamente no me da estrellas ni nada. No creo que con el entrenador este o el representante tengamos estrellas. Así que yo creo que el 1 nos va a ser más interesante para llegar aquí. Por lo que lo que quiero decir es que si utilizamos el 3. O el 2. Va a ser más bonito y más interesante. Así que vamos a utilizar eso. Vamos a utilizar... Uy. Ver el mapa otra vez. Es cierto que este camino es mucho más largo. 1, 2 y 3. Pillaríamos el de las cartas que me gusta. Luego pillaría este. Y luego pillaría quizás este de aquí. Aunque es verdad que también tenemos este partido muy pronto. El representante dura 7 días, ¿no? Creo. No lo sé. No sé cuánto dura ahora. Uf. Estoy aquí en una encrucijada. No sé muy bien qué hacer. Vale. Creo que voy a tirar al de las cartas así en plan rápido. Vamos al nivel 1. Y ya desbloqueamos el nivel 2 en este de aquí. Venga, vámonos. 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 Un minutito. Así que venga, va rápido esto. Va rápido esto. No lo hemos dado. Sigue saliendo el 10. Así que guay. Vámonos. Genial. A ver si cambia. Ah, no. Que hay un 10 solo. ¿O qué pasa? Bueno, pues mira. A ver si conseguimos full o algo. Ahí está. Sí, sí. Full, full era lo de 3. Genial. No estaba yo seguro. Pero. Pero sí. La verdad que tengo que estar rápido. Ya habéis fauna. Tú, por favor. Gracias. Aquí otra Q también. A ver. Imagino que si me dan puntuación más alta. Vale. Genial. O sea. Si el full es más alto, ¿no? De lo normal. O de lo que podría ser. Deberían dar también más puntos. Pero no sé. Si. Éxito. Si será o no. Pero bueno. Vale. Pues. Estupendo. También molaría saber qué carta hay detrás. ¿No? Pero bueno. Has mejorado el nivel de condición física. El límite máximo. Ha aumentado. Sí, señor. A tope. Poké real ha subido un nivel. Pimpón. Sí, señor. A tope con la condición, gente. A tope con la condición. Ahí sube. Sí, señor. Estupendo. Por favor. Un 1 o algo así. Vamos a movernos. Y nos sale un 4. ¡Ja! Estupendo. Vale. Podemos utilizar el 1 y luego el 4. O podemos utilizar el 2. Para comprar otro representante. Y luego. Un 2, 3. Y luego fliparlo mucho. Es que estoy por jugármela, ¿eh? Me la voy a jugar, gente. Otro agente anormal. Por favor, que me salga un 3 o un 2 o algo así, tío. O incluso un 1. Jugar contra alguien como tú me pone las pilas. Me encantaría enfrentarme a ti en el partido especial. ¿Vale? Un 2. Vale. Vale. Me viene estupendo. El 2 me viene estupendo. Vamos a recuperarnos un poquito. Y el partido especial tiene que ser este de aquí, ¿no? Exacto. Juega un partido especial contra un jugador estrella de verdad. Tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo. Pero vamos a probar lo del saque y volea. Hay que tener cuidado con Jokobi. Uf, es que hay que tener bastante cuidado con él. En primer lugar vamos a irnos a mi club. Y vamos a utilizar el tema de la elección de juego. Que hemos desbloqueado dos más. Bien. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues podemos jugar táctico. Pero realmente prefiero la volea. Prefiero la volea porque me da muchísimo, muchísimo miedo. Se supone que vamos a rellenar muchísimo la concentración. Vamos a ver si eso es verdad o no. Vale. Vamos ahora a movernos. Y vamos con el 1 primero. Así ya directamente estamos a tope. Con este descansito. Nos seguimos moviendo. Quedan 36 días. Ojo porque no me va a dar tiempo, ¿eh? Ojo porque no me va a dar tiempo. Luego utilizaremos el 4. Vale. Vamos ahí contra Jokobi. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos ahí una corona. No sé muy bien a qué se refiere. Imagino que será partido de exhibición contra tenista de corona. Tenista potente. Ya empezamos. La volea no mejora. Lo que sí que vemos, obviamente, es que nos rellena la barrita. Y eso está guay. A ver si puedo sacar una captura potente aquí chula. Igual debería colocarme lo, 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 debería colocarme un poquito mejor. Vale. Uno, un punto y otro punto que nos hemos metido ambos. Vale, cuidadito. De momento para atrás que me quedo. De momento para atrás que me quedo. Que por qué no le das, tío. Si le he dado de sobra. No me empieces a rayar, juego. No me empieces a rayar porque no sé a cuánto juego será. Tenía que haberme acercado un poquito más. Vámonos, joder. Sí, señor. Ahí tenemos el mate con una cámara bastante lamentable. Pero ahí lo tenemos. Sí, señor. Buena volea. Buena volea. Y buen remate. Oh, yeah. Ahora podemos utilizar el golpe especial. Para reventarlo, amigos. Ojo, eh. Bueno, hace un poco puta mierda. Pero bueno, el golpe es como más fuerte. Así que nos ha servido bien. Sí, señor. Sí, señor. Uno, cero. Era súper importante. Vale, estos juegos y un set. Creía que era un juego solo, pero no. Vamos a ver. Es que de verdad. Algunas veces va lento, tío. De verdad. Eso no lo fallo yo, tío. Alguna vez se va con latencia o algo, tronco. ¿Lo ves? Le he dado tiempo de sobra. Injusto, tío. Injusto. Injustísimo. Pero, eh. No pasa nada. Nos aguantamos un poquito. Y ya está. Vamos, aguantamos de momento. Subimos. A nosotros nos está llenando la barra de bolea. El remate. El remate no sé si contará como bolea. Porque técnicamente una bolea es cuando golpean la bola sin que esta bote antes en el suelo, ¿no? Así que no sé si eso contará o no. Pero bueno. Un golpe un poquito malo. Nos colocamos. Nos colocamos. Creía que el golpe sí iba a ser todavía mejor. Pero de momento, ¿no? Ni de coña. Uf. 40-15, gente. 40-15. Me da igual. Buenísima. Qué lástima, tío. Bueno, bueno, bueno. Tenemos el saque, gente. Tenemos el saque. Mierda. Bueno, no pasa nada. Para eso está el segundo. Para reventarlo. Ahí está. No llega. Genial. Tenemos la bolea agresiva. Para cualquier momento. Ah. He tardado demasiado. No. Bueno, da igual. No pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué no le ha dado? ¿Por qué no le ha dado, tío? ¿Por qué no le ha dado, chaval? Venga. Madre mía, qué bonito, eh. Qué bonito. No me ha asegurado ese punto. Fijaos, 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 fijaos. Qué bonito. Qué bonito. He hecho una captura. No sé si se me habrá entrecortado la voz. Pero muy bonito. Pero muy bonito. Venga, por Dios. Lo sabía. Sabía que era el paralelo, tío. Lo sabía que era el paralelo. 40-30 para él, eh. Y se motiva. Joder, vaya mierda. No, pero, pero dale. ¿Por qué no le ha dado? No, tío. En serio. Joder, ya me pasó con Federer. Tronco. De verdad. Es que... Es que me jode, tío. Me ha jodido muchísimo. Me ha jodido muchísimo el perder. Coño. Vaya puta mierda. Vaya puta mierda. Joder. Tenía... Se tenía que haber ganado. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Ha sido un partido muy bueno. Te auguro muchas alegrías. Me cago en su prima. Tronco. Se tenía que haber ganado. Joder. Se tenía que haber ganado. Vamos con el 4, anda. Vaya mierda. Vamos a mover. Vamos ahora con el 2, creo yo. Y vamos con el agente anormal este. Yo voy a seguir comprando. Me da igual. Que yo creo que debería dejar ya de comprar. Pero bueno. Movemos. Me sale otro 2. Vaya mierda. Pero bueno, es lo que hay. Otro 2, tío. ¿En serio? ¿Otro 2? ¿De verdad? ¿Really? Bueno, pues vamos a tirar... Es que en verdad yo no tenía que haber comprado a un señor de esos, tío. No tenía que haberlo comprado. Soy tonto. Vale. Nivel de entrenamiento 2. Eso ya por fin. Algo cambia. Mira que perder contra Jokovic, tú. Es que... Que fastidio, eh. O sea, ahora que tenemos... Vale. Mismo tiempo. Pero lo único que... Lo único que... Bueno, que no pasa nada. O sea, que... Que más puntuación tenemos que hacer. Y ya está. Pero es fácil. Así que... A ver. Quizás lo suyo... Sea... Eh... Bolear. ¿No? Para... O sea, que cojones. Para sacar... O sea, para devolver la pelota lo más rápido posible. Lo que pasa es que hemos perdido un montón hace tiempo. Que también es verdad que da igual. Sí. Vamos a ver si cambiamos alguna de estas. Quizás. Pues que mejor, ¿no? Perfecto. Vamos un 10. Bueno. Ey. Que no le dabas. En fin. 6.600 puntos. O sea, que está bastante bien. Seguimos mejorando y completando. Ay, qué fastidio, tío. Qué fastidio lo de Jokovic. No se me va de la cabeza. Pero bueno. A ver. Nos saldrá un 1. Nos saldrá un 24. ¿Qué nos saldrá? ¿Qué? ¿Aún eres ambicioso? El Terón. Yo estoy por delante. Me revienta decirlo. Pero te revienta. Sí, mentira. Debería esforzarte si no quieres quedarte atrás. Yo te podría dar una clase si quieres. Te reviento, payaso, ¿eh? El Terón este. Vale. Pues no. Nos sale otro 2. Genial. Elegí un nivel. Vale. Este es de las moneditas. Así que. Hacemos esto en 40 segunditos. Lo completamos fácil. Y ya está. Vale. Yo creo que lo suyo es ganar ya el punto y punto. Ja, ja. Qué gracioso. No. Más que nada para que me salgan más monedas. Perfecto. 2.100. Tampoco sé cuánto me da la moneda esta grande, ¿eh? 1.400. 2.700. 2.700 y esta es... Vale. 400 es el doble. Tampoco es para tanto. O sea, este modo de juego o este entrenamiento, por así decirlo, es una porquería, la verdad. Es una porquería, Terón, colega. Joder. Y no pillas bien. Lo has pillado. Éxito. Pues ya está. 5.000. Bastante bien. Veremos luego cómo se complica. Igual hay moneditas más chicas, quedan menos y tal. No sé, ya lo veremos. Monedero ha subido el nivel. Ya puedes seleccionar hasta el nivel 2. Ah, vale. Monedero es como se llama el entrenamiento este. Vale. Digo, ¿cómo? Creía que se refería a mi cartera o algo. Vale. Pierda un señor de esos, ¿no? Sí. Qué asco. Es que no tenía que haberlo comprado. Porque estoy muy lejos. Otro 2. Qué bien. El rey de los 2. Seguimos perdiendo días. Movemos. Otro 2. ¿Por qué otro 2? Me cago en panini, tío. ¿Por qué otro 2? Vamos para abajo. Vamos con un tique aleatorio. Y vamos a movernos. Un 1. Estupendo. Vale. Tenemos el fútbol, que me gusta más. Y luego tenemos un 2. Así que vamos con el fútbol. No, no, no. Menos mal, chaval. Vale. Nivel 2, ¿eh? Punto 2. Nivel poquito. ¡Oh! Y ahora hay defensas y todo. Vale. Fácil. Lo único que hay que esperar ahora es... Es al señor este. Genial. Me mola, tío. Me mola. Sí, señor. Como veis, se complica. Ah, qué lástima. Ahí cambia, cambia del luego de... Oh. No, muy mal, Pablo. Pablo, Pablo, no empecemos, ¿eh? Joder. ¿En serio le he dado al... Mira, me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Vamos rápido, pero vamos rápido de verdad. A tomar por culo. No sé si eso daba más puntuación o no. Bien. Justito. 2.000. Vale, ya hemos llegado. Ahí está. Sí, señor. No sé si eso da puntuación, porque tampoco es que me haya fijado, pero... Sí, señor. Me he puesto un poquito tenso, ¿eh? Habéis visto cómo se ha complicado ya con unas simples defensas. Mola, tío, mola. El nivel 4 tiene que ser muy chulo todavía más. Vale. La condición va disminuyendo. Enhorabuena, supera el nivel 2. Vale. Vamos a mover y vamos a pillar uno de estos. Voy a pillar otro ticket aleatorio, porque creo que le voy a necesitar movimientos, ¿eh? Creo yo. Vale. Vamos a movernos. Y ahora mismo ninguno os quiero de estos, así que lo cambiamos. Han modificado. Genial. Ya tengo un 4. No sé si esto es interesante, porque creo que también pierdo días, ¿eh? Vale, aquí la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Puedo pillar el 4 e irme hacia el tema del señor este del bigotitos? ¿O no? De momento voy a irme para arriba, gente. Lo voy a necesitar. Ticket de recuperación. De momento yo lo veo. Vale. Seguimos moviéndonos. Nos descansamos un poquito. Guay. Seguimos moviéndonos. Otro 3. Vale. Seguimos moviéndonos. Rafael Nadal. Es emocionante verte jugar. Lo sabes, ¿no? Espero jugar contra ti en el partido especial próximo. Me cago en Panini. Me cago en Panini. Si ya Jokovic nos funde, aquí en 2011, verás, chaval. Vale. Vamos con cuál. Con cuál. Con cuál. ¿Jugamos otra vez con el del fútbol? Y seguimos subiendo. O con el de... Vamos a ir con el 3 de momento. Sí. Tenemos un 1, por cierto. Pero vamos a ir con el 3. Por aquí. A ver, es que claro, los caminos son más cortos. 22. Bueno, a ver, 22 días todavía es bastante. No sé si para llegar aquí o para llegar a algún otro sitio. El caso es que de momento nos movemos y el 3 está muy bien. Me voy a ir por aquí arriba. Que me gusta más. Vale. Elegir entrenamiento. Nivel 2. El de las bombas, ¿eh? Vamos a ver qué tal está este. Bueno, de momento bastante... Este es muy fácil, gente. Este es muy fácil. No, no me lo creo, tío. Creía que iba... Vale, tengo... Es que el 0... Es que como que dura demasiado el 0, gente. Vale. Eso ya no nos vuelve a pasar, ¿eh? Eso ya no nos vuelve a pasar, amigos. Lo aseguramos. Y punto. Lo gracioso... Mierda. Para ti, campeón. Lo gracioso sería que... Luego, en futuros niveles... Pues como que... El contrario tenga lo mismo que yo. O sea, que tenga la posibilidad... De... En serio. Para ti, campeón. No jorobes. Casi, casi. Me revienta el coleg. Y... Venga, va. Te queda poco tiempo, amigos. Quiero darle al 7, pero... No tengo puntería. No jorobes. Cago en todo, tío. Porque he fallado. O sea... Porque he fallado. Si no lo hubiese dado... De sobra. Éxito. Jo. Quería haber sacado más puntuación. Pero bueno. A lo mejor nos desgastamos más... Porque lo hemos hecho peor. Pero bueno, mira. Condición física ha mejorado. Así que guay. Estupendo. Seguimos ganando un poquito de dinero. Y aumenta ahí. Estupendo. Nivel 6. Ha superado el 2. Vale. Spencer. Aumentar tu condición física. Perfecto. Pues seguimos. Seguimos moviéndonos. De momento. Si puedo, claro. A ver. Tenemos el 3, por ejemplo. Para. Para, 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 para. Vale. Voy aquí a optar por... Es que el de las monedas tampoco es que me guste mucho. Vale. Voy a optar por el 3 ahora mismo. Que es como si fueran dos todos. ¿Estás listo? Sí, sí. Estoy listísimo. Y movemos para el 1. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Nos lo había dicho. Pero creía que érense en Mallorca. No en McAvoy. Pero bueno. Tiene sentido también. Al menos no hay tierra batida. Voy a flipar. No, venga, venga. Esto lo tenemos que ganar, eh. Ahí está. Sí, señor. 15. Nada. En vez de nada, nada. En fin. Su tonto. Vámonos. Mierda, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos llenando la volea. Y no pasa nada. Genial. Lo hemos hecho ahí muy bien. Y ahí... No, 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 no. He apuntado a la derecha. ¿Qué cojones? He apuntado a la derecha. ¿Cómo se ha ido al centro? Ahí está. Sí, señor. Vale. La volea agresiva me la voy a dejar... Creo yo para... Para puntos importantes. Porque ahora mismo, bien. Ahí está. Genial. Punto súper importante. Máxima potencia. Y... Reventado, amigo. Muy bien. Importante ahora, eh. Placa. Importante ahora ganarle el resto. Súper importante. Estupendo. Estupendo. Uf. Por un momento creía que llegaba, eh. El salto, por cierto. El salto, por ejemplo, que ha hecho Dominic últimamente con el revés a una mano. Ese salto de revés a una mano me flipa, gente. Porque a dos yo lo veo como fácil. Porque, a ver, yo lo hago así. Pero a una mano... Lo flipo. ¿Por qué? Es que le da tarde. En fin, da igual. No pasa nada. Vámonos. A ver quién abre más ángulo. Bueno, pues... Joder, Nadal, tío. Crack. 3015. No pasa nada. A ver si conseguimos, por ejemplo, ahora. Pues ni de coña, ¿no? Estupendo. Joder, colegui, tío. Echar ese... Vale, tenemos que bolear. Tenemos que bolear. Tenemos que bolear. Boleamos y ganamos. No, 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 no. Sí. Vale, ya hemos subido bastante el nivel de la bolea. Me interesa, como digo, bolear. Mierda. Para conseguir ese golpe fuerte y asegurarlo, entre comillas, siempre y cuando no perdamos. Pero bueno. Vale, bien. Y bien. Me lo estaba esperando, el globo. De ahí que me acercase un poquito más. Para incitarle. Y cayó, cayó. Vale. Como campeón. Sí, señor. Ahí lo tenemos. No fallamos. Importante eso. Ni la cámara lo ha captado. Me lo esperaba. Perfecto. 40 nada, amigos. 40 nada. No nos puede remontar, ¿eh? Podemos perder un punto, si acaso. Pero no. La remontada, no. Mierda. No pasa nada. Va. ¡Saque máximo! Máxima potencia. Buenísima. Buenísima, chaval. Madre mía. Una repetición, please. Y no hay repetición de eso. Vaya como hemos ganado el punto a Nadal, tío. Le ganamos a Nadal y no a Jokovic. Me cago en Panini. Ahí está. Guapo. Antonio, guapo. En fin, pues ahí lo tenemos. Nos hemos agotado un poquito, pero bueno, estamos bien. Enhorabuena por derrotar a Rafael Nadal. Se ha añadido su equipamiento a tu catálogo. Menudo partidazo. Menudo partidazo. Es que aún estoy alucinando. Me lo he pasado en grande. Muy bien. No lo veo diciendo esas palabras exactamente, pero bueno. Vamos a movernos, por supuesto. Y ahora que tenemos un 3 lo utilizamos. Y cuando tengamos un 2 seguramente lo utilicemos también. De momento a dormir. Igual debería calcular un poquito mejor el tiempo, pero bueno. Mensaje de un fan. Hola, soy Chris. Tu círculo de tal. La gente trajo sus álbumes. Madre mía. A tope. Los fans. A tope. Vale, el 3 no lo voy a poder utilizar. El 2 quizás sí, pero antes de nada voy a ver un poquito qué es esto. Don a mil. Y más estrellas. Vale, tengo el de las bombas también. Tengo este. No me interesa jugar otra vez al de las bombas. Así que vamos con el 2. Y luego vamos con un 4 o algo. Bueno, vamos de 2 en 2 y ya está. De momento no importa. Venga, va. Papá Mombo. Ojo, ven. Cuidado con este. Hola, soy Papá Mombo. El menor de los 3 hermanos, Mombo. Acepta nuestro desafío. Vale, vale. Aceptaré tu desafío, amigo. Cuando pueda, claro. De momento no. Bueno, vamos con el 2 y luego el 3. O primero con el 3 y luego con el 2. Dará igual, ¿no? Pues venga, utilizamos primero el 3. Y nos terminamos de recuperar. ¿Por qué no? Es gratis, ¿no? Así que venga, nos movemos. Y ahora sí que sí. ¿Cómo? No jodas. No jodas. No jodas. Gran campeonato que se celebra en Marbella, España. Y no puedo jugarlo o algo. ¿O cómo va esto, tío? ¿En serio no puedo ir por esta? ¿Por aquí? ¿Que es por donde yo quería ir? No puedo ir por ahí, tío. Flipalo. Flipalo, tío. No me lo creo. Y me sale un 3 y un 1, tú. Bueno, pues... Vamos a movernos. Qué putada, ¿en serio? Qué putada, de verdad. Venga, vamos con este campeonato. Mombo. Pues mombo... Vas a fliparlo, amigo. Semifinal. Y vamos a ello. Por cierto, vamos a cambiarnos de golpe. Sí, la volea está muy bien y tal. ¡Eh! ¿Qué cojones que le había dado? Creía que no. El mombo, tío. Me ha alucinado el papi chulo este, tú. Toma, pilla esa, campeón. Servicio rapidísimo, ¿eh? Ojo. Ojo con servicio rapidísimo. Eso molaría. O sea, que tengas el poder de hacer un saque súper fuerte y rápido. Mira, mira, mira. Qué bonito, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho los detalles. Uy, qué flojo le he dado. Vale, perfecto. Llega, no llega. Muy bien, pues nada. Victoria. Siguiente. Máximo, ¿eh? Vámonos. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo hemos hecho muy bien. Pero que muy bien. Ojo, cuidado, ¿eh? Servicio rapidísimo, pero me da igual, ¿eh? Toma rapidísimo, crack. Rapidísimo te meto yo los puntos. Vale, de momento la devolvemos bien. Y vámonos. Y vámonos. Sí, los remates también cuentan como volea, así que genial. Punto decisivo. Vamos a intentar hacer otra volea guapa, guapa. Guapa, guapa. Y. Ah, pero. Ah, y fuera. Ah, no, ha sido línea. Joder, línea por fuera, gente. Porque vamos. Pues bueno, mira. Me alegro, ¿no? Ya que en el anterior, el mombo. En el anterior vídeo, perdimos como dos tiros potentes de eso. También es verdad que, a ver, tampoco es que haya sido increíble, ¿eh? Condición se nos baja un poquito. Y vamos con Terón. Terón, el crack este. Bueno, el crack, el paquetillo, ¿no? Que siempre nos quiere ganar y tal, pero... Que no, que no lo consigue. Toma, campeón. A ver si aprendes. Pobrecillo. Toma, crack. Hazme más globos. Tonto. Terón no, tonto. Madre mía, ¿cómo me cebo con él, eh? Me cebo muchísimo. Pobrecillo. Joder. Que así, solamente... Ya molaría tener un botón aquí en este juego. De reírse del contrario, gente. Y no malinterpretéis, porque esto ya lo comenté alguna vez y ya hubo algún comentario en plan... No, es que en el tenis eso no mola, que falta educación. Sí, vale, pero esto es un juego. ¿Vale? Me mola hacer eso. Voy a intentar hacer un golpe... Un... Un golpe, no. Un... Un remate potente. ¿Sabéis? Vale, vámonos. No, tío. Y se va afuera. ¿Se ha ido afuera? Ah, no, no. Es que ha votado muy rápido. Vale. Pues qué pena. Me queda con todas las ganas. Vamos a intentarlo, de todas formas, el llegar. O sea, vamos a poner a huevo. Joder, colega. Y no le das. Pues nada. Quería hacer eso. Un remate, tío. Me anticipé. Pues nada. A tomar por pull. Que no puedo darle más flojito. No puedo darle más flojito. Terón. Colega. Cambia de porte. Vete al padre. Madre mía. Somos todo extraño, ¿eh? Somos todo huesos. En fin. Victoria. Y condición baja enormemente. Pero ahí está. Hemos ganado. Campeonato satélite. Se nos suma. Ahí está, sí señor. Trece. Y a tope. Enhorabuena por tu victoria. Se ha añadido un nuevo accesorio al catálogo de equipación. Ya lo cambiaremos. Para el próximo vídeo, seguramente. Que por cierto, deberíamos dejarlo ya por aquí, ¿eh? Deberíamos dejarlo ya por aquí. Estamos un competente. Popular. Pimpán. Talentoso. Pero bueno, voy a avanzarlo un poco para que en el próximo capítulo no te dé tiempo de sobra de pillar y jugar Roland Garros. Ok. Papá Mombo. No seas tan gallito. Si el segundo hermano Baba estuviera aquí, no habrías ganado. Ojo, ¿eh? Papá, Baba, ¿no? O Baba. Será Baba Mombo, ¿no? Imagino. Porque ha dicho que eran los Mombo. Y eran tres. Bueno. Se dan uno, dos y tres. Me da exactamente igual. Vamos a recuperarnos así a priori, quizás. Un poquitú, tú, tú, tú. ¿O no? A ver. Vamos a ver un momentito el mapa. ¿Esto qué es? ¿Esto es dobles o algo? Dobles, partido de entrenamiento. No me convence. Dos y luego un cuatro. Estaría muy bien un cuatro luego, ¿eh? Vamos a movernos con el dos. ¿Vale? Un cuatro, por favor. Un cuatro, tío. Un cuatro. Un cuatro. O un uno. No, tiene que ser un tres. Es que me cago en su prima. Vale, ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí porque podemos tener problemas. Otro tres. Otro tres. Otro tres. ¿Cómo puedo tener tanta puta mala suerte? ¿Cómo? No te encuentras demasiado bien tu condición física de... Ah, vale. Estupendo. Ahí hemos tenido suerte, gente. Solamente ha sido eso. Y ahora un dos. Genial. Qué bien. Maravilloso todo. Vale, pues vamos con el tres. Sí, vamos con el tres. Vamos con el de las monedas. Nivel dos ahora. Y esto es lo último que vamos a hacer. Seguramente. Aunque lo vamos a dejar ya para el próximo... No, sí. Lo vamos a hacer ahora. Y lo dejamos aquí, gente. Nivel dos, ¿eh? A ver cómo se complica esto. Es que esto es muy fácil. Ah, imagino que también habrá que ganarle rápido, ¿no? Para que... Para que... No, para que suelte otras monedas y tal. Como es el caso ahora mismo. Ya pillo estas y ya está esto ganado. Vamos, rápido. Vale, dos mil quinientos ya he llegado. O sea... Es que el perder el punto no me resta monedas, tío. Y eso está mal. Eso no debería ser así. Porque yo me lo digo aquí a pillar monedas y ya está. Me da igual perder la bola. ¿Entendéis? Es cierto que si pierdo... Luego ya no salen las nuevas. Así que en ese sentido... Ahí está también la gracia. Pero vamos, que puedo... Sí, ahí está la gracia, claro. Pues ya está. Cuatro mil ochocientos. Te sobra. Seguimos subiendo ahí a tope. Fase ya diecisiete. Genial. Por cierto, dije que me iba a cambiar de... Mil quinientos. Estupendo. Enhorabuena. Ha subido al nivel dos. Ha superado, perdón. El nivel dos. Así que guay. Y pronto llegaremos a París para el campeonato de Francia. Debe llegar con una excelente condición física el campeonato final de la temporada. Sí, señor. Ahí lo tenemos que hacer bien, ¿eh? Hay que ganarlo. Hola, ¿estás listo? Este es Jim Morris. En ese caso tienes que jugar en un campeonato de Francia. Yo también jugaré. Este es buena gente, ¿lo ves? No lo dice ni con rencor ni con nada. Simplemente que tiene ganas de jugar. Vale, pues... Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, lo único que voy a cambiar es el estilo de juego. Que lo voy a cambiar por táctico. Aunque pronto seguramente pillaré este nuevo. Así que... Simplemente decir eso. ¿Quieres recibir una lección de este estilo? Sí. Nos lo colocamos. Y ahora tenemos un táctico que es mete presión con golpes estables y juego en la red. Así que todo más o menos suma. Golpes no muy potentes, pero muy estables para el ataque. O sea, colocarse bien, ¿no? Imagino. Llena la barra de concentración, ¿vale? Vamos a ver qué tal este. Si no lo cambiamos a red. Que yo creo que es el mejor de momento que me viene a mí. En fin, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.